Hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos rebota y en tu culo explota y gombre hasta las cejas en biomutan para conseguir los logros o trofeos tendremos que pegar a 25 enemigos en la burbuja mucosa y ahogar a 5 enemigos en aceite respectivamente lo primero que haremos es entrar en el menú personaje mutaciones biogenética y desbloquear la habilidad burbuja mucosa una vez que tengamos la habilidad vamos a una zona en la que haya aceite como la que enseño aquí usaremos la habilidad y chocaremos contra los enemigos para que se queden pegado a ella teniendo en cuenta que algunos tipos de enemigos no se quedan pegados tras quedarse pegados estallamos la burbuja y repetimos el proceso hasta que se hayan pegado 25 enemigos después repetiremos el proceso pero esta vez llevaremos a los enemigos hacia zonas con aceite para que cuando estalle la burbuja los enemigos queden atrapados y se ahoguen 5 enemigos no el de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!